Las buenas previsiones que dibujaba el sector apícola extremeño antes del comienzo de campaña se han visto alteradas por las altas temperaturas de las últimas semanas. Los apicultores hablan de un importante descenso en la producción de miel de primavera y una cabaña que se verá afectada por el calor y que podría tener un bajo rendimiento. Así lo aseguran en las Urdes, donde se espera cosechar menos miel que en campañas anteriores. Las previsiones eran de año normal, pero hemos pasado de tener prácticamente puesta la calefacción a tener conectado el aire acondicionado. Ha habido un pico de sierra impresionante, esto hace que la floración se pase mucho más rápido y las previsiones ya no son las que eran. Las altas temperaturas provocan que muchas colmenas no terminen el ciclo de vida en la reposición de la cera, con lo que pierden la posibilidad de producir miel. A ello se suma una población apícola muy mermada en los últimos años. Esta incidencia negativa de las altas temperaturas en la cabaña ha sido igual en todas las zonas productoras de la región, como en Villurcas y Bores. Nosotros en esta zona pasamos de invierno a verano, entonces claro, eso la abeja también lo nota mucho. Ellas ahora mismo, en primavera, deberían estar poniendo huevos, haciendo cría, pero al venir tanto calor ya lo que hacen es meter polen para empezar a hacer miel. En cuanto a la campaña de polen, en general ha sido ligeramente inferior a los valores normales, aunque en cooperativas como Apiurdes los datos son positivos. Este año hemos recuperado mercados, pero la realidad es que los apicultores estaban dispuestos a coger más polen fresco. Tenían colmenas para coger más polen fresco y no se ha podido coger más porque no lo teníamos contratado y ahí vamos sobre contratos. Tras un inicio de primavera favorable para el sector, con el que se esperaba repoblar la cabaña apícola perdida en campañas anteriores por la alta mortandad, los apicultores se enfrentan ahora a nuevas complicaciones, aunque habrá que esperar al final del verano para conocer los resultados de esta campaña. ¡Gracias!